muy buenas tardes a todos buenas tardes buenos días depende de cómo te corresponda bueno algunos le corresponden incluso buenas noches bitcoin se están moviendo el mercado en general se está moviendo porque se está moviendo pues vamos a ver en primer lugar le voy a dedicar este vídeo a un seguidor en el canal de telegram que tenéis el canal de telegram ya os explicaré qué canales tenemos en telegram que es shishashi madre mía ten paciencia muchacho que pareces un culo inquieto te mueve más que la compresa de una coja relájate ya sé que estamos como el día de la marmota pero fíjate esto es bitcoin en una hora desde el 7 día 7 hemos tenido una dos tres cuatro cinco seis oportunidades con lo cual no está tan parado eso depende un poco del mercado que cada uno se mueva vamos a hablar también un poquito de eso porque me lo habéis preguntado en comentarios javier nieto en la parte de objetivos me decía en porcentaje tenía de bitcoin y demás y qué hacer y qué no hacer vale pues vamos a hablar también un poquito de eso así que comenzamos bueno 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 pues en aportes de de la comunidad aparte de los nervios que nos deja así es así pues también nos deja imágenes del número de direcciones bitcoin como siguen creciendo siguen creciendo y siguen creciendo a lo loco también nos ha puesto por ahí la de ethereum entonces bueno todo 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 sigue creciendo a pesar de que el mercado tenga sus recortes hoy tenemos un recorte bastante majete parecido parecido al que tuvimos el otro día pero un poco diferente poco diferente se parece movimiento anterior ahora lo veremos vamos a quitar ya sabemos que tenemos muchas direcciones por ahí genial eso quiere decir que el bitcoin hay mucha gente interesada y muy repartido hay menos ballenas cada vez hay menos ballenas esto es importante esto es importante para el precio sobre todo para el tema de la oferta si demanda y no hay oferta un precio sube vale entonces bueno fijaros por ejemplo que este momento que tenemos aquí uno ras y dos tenemos aquí uno ras y dos y luego después de hacer aquí un doble teje maneje nos fuimos para arriba puede parecerse o no ya lo veremos sí que es importante el cierre debajo de esta zona puede dar lugar a más más caídas vale porque pues muy sencillo si llegamos aquí nuestro amigo fibo del máximo a ese mínimo nos diría que un cierre por debajo de ese mínimo no de este vale no de la mecha larga de este nos podría llevar a la zona de aproximadamente 53 mil vale o sea más o menos al mínimo anterior un poquito más arriba vale tendríamos aquí todo este margen entre los 53 700 y los 53 200 ahí más o menos vale y si el cierre estuviera ahí pues ya nos iríamos un poquito más un poquito más allá nos iríamos a 52 51 más o menos en ese margen vale aproximadamente ahí podría ir esperemos que no llegue la sangre cada vez vamos inclinando más esa línea de tendencia que teníamos bueno primero aquí luego aquí el reloj va marcando la hora y ahora estamos aquí luego si nos vamos aquí y haremos no lo sabemos como no sabemos no nos vamos a aventurar hay más cosas más indicadores que nos pueden decir cositas pero de momento tampoco estamos en un poquito en zona de nadie un poquito en zona de nadie siempre dentro de esta zona de posible soporte que lo tuvimos una vez hemos tomado aquí aunque hemos pegado un latigazo ya estuvo aquí aquí fue resistencia aquí una pequeña resistencia estuvimos tonteando por la zona o sea que bueno que es una zona que es interesante por esta marcada vale soporte no está marcada porque si al azar y como veo algunas veces por ahí entonces vamos a ver si de esta zona somos capaces de recuperarnos o no porque hemos bajado tanto que ha pasado en el mercado para que se meta esa leche bueno pues vamos a ver un nuevo indicador por así decirlo no son indicadores el índice del dólar y veis que ha metido un pepinazo para arriba importante vale entonces bueno pues de este es lo que ha hecho ha hecho raro 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 y el resto ha hecho un poco para abajo el índice ni que el desplome que ha tenido esta mañana pues pues un poco es que haya ayudado mucho a lo único que ha hecho ha sido porque los demás se hayan ido un poquito detrás no demasiado y tampoco tenemos el nasdaq un uno y pico o un 1% nueva york un uno y medio en el s&p 500 vale o sea que el hundimiento tampoco es que sea vale es uno ni medio pero ya son tres días de seguir de caídas seguidas y eso no mola y hay que tener en cuenta que esto no es mercado cripto que el s&p 500 pues desde este máximo hasta aquí una caída del 3 75 un poquito más en esos tres días es un mundo es una barbaridad entonces claro duele 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 para que no vamos a engañar entonces claro así así nos va es lo que ha pasado vale bueno hemos visto que este tipo de movimientos lo ha hecho una dos tres cuatro cinco veces después del bichito entonces bueno pues son movimientos que si después nos llevan a hacer algo así vale pues oye pues fantástico pero si nos llegan a hacer algo un poquito más vemos que la línea de 100 es importante para aquí la toca aquí la pasa un poquito aquí la roza aquí vamos a ver qué hace en función de lo que haga pues así ahora el resto no hay más o sea el mercado que manda manda aunque por otra parte el mercado cripto pues cada día va un poquito más a su rollo a veces pero pero si si el dinero sale sale de todos los el dinero es lo más midoso que hay y claro en cuanto cuando sale por otro lado vemos que los shorts de bitcoin han crecido un montón vale entonces hay que estar por eso digo muchas veces que hay que estar atentos a muchos pequeños detalles yo os los enseño pero no sé a veces no tomáis nota entonces los cortos de bitcoin que pasa con los cortos de bitcoin que han subido que pasó la última vez que subieron de esta manera vale que fue el día 19 de abril del 21 pues vamos a bitcoin y decimos el diario que pasó el 19 de abril del 21 madre mía por favor 12 17 18 19 19 de abril o cataplón jesús mar y jose vale esta subida de los cortos produjo ese cataplón esta otra subida que hubo aquí del 5 de mayo y luego este día el día 6 que también estuvo subiendo 5 6 veis que se recuperó desde aquí 456 pero vamos a ver cómo afectó si es que afectó que no tengo lo tengo yo muy claro pues no ahí tenemos el 4 de mayo 4 y 5 pues ahí estuvo peleándose en esta zona pero los gordos los dos gordos clavan cuadran perfectamente este y este que está pasando ahora pues oye ahí están valios yo os lo digo para que cuando vayamos a entrar en algo entremos sabiendo un poco lo que hacemos de alguna forma vale esto puede subir más decir que podemos caer más si te podemos tener más oportunidades o ha llegado la de más 20 se choca contra ella y vuelve a bajar lo que nos da la oportunidad de hacer nuestro trade y salir y ya esperar la siguiente oportunidad ya lo veremos que ahora vamos a analizar un poco más en profundidad pero bueno las el tema el tema bolsas en general vale lo que lo que las ha machacado ha sido ha sido el dólar vale entonces bueno el de x y si lo buscáis buscarlo en tvc vale importante y a partir de ahí por bueno pues si tomando nota de cosas que pasan cuando se hace estas barras igual que pasó aquí ya 30 de abril 30 de abril bueno será el 20 de abril bien bitcoin volvemos a bitcoin hoy estamos solamente en cripto no vamos a ver otra cosa más pero sí importante la parte que me ha preguntado javier con el tema de ostras tengo 56 comprados en 56 800 el 30 por ciento de la cárcel en bitcoin que narices algo pues haces lo que quieras hacer en función de cómo tú como seas y qué objetivos tienes tú que estás haciendo estás holdeando estás haciendo trades intentando aprovechar el flow del mercado es que sólo primero que tienes que saber si buscas consejo de un tercero es porque te falta o formación información entonces no sé yo personalmente ya sabéis lo que hago yo lo muestro aquí y lo muestro en miembros del canal en telegram tenemos un canal privado que es para la gente que están miembros del canal dentro de youtube y que tienen una cuota mensual es una cuota muy chiquitita donde pues yo voy diciendo lo que yo hago qué entradas hago cuando salgo cuando no salgo y bueno pues ahí vamos llevamos un 18 y pico por ciento de beneficio en menos de 20 días 19 días para ser más exactos entonces bueno ahí está bueno eso en el par bitcoin dólar porque en las alco en si llevamos no 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 sé vamos a ver vamos a abrir el excel vamos a abrir el excel y lo vemos en un momento y os lo digo papá para no mentir luego dice nada eres un trolas no pues 18 58 en bitcoin contra el dólar y en alcoins contra bitcoin llevamos un 13 32 un total aproximado de casi 1800 dólares bueno pues está bien sobre una cartera de 10 mil dólares vale entonces bueno pues a ver eso es lo que hacemos para eso están miembros del canal y para hasta el canal privado de telegram el canal público estáis todos invitados la gente aporta cosas si es así nos aporta sus nervios y tal y también de repente en cuando coge pone un gráfico y dice mira mira lo que ha pasado mira que de muertos aquí con los futuros mira aquí las carteras de etéreo con más de 10.000 mira aquí las carteras de de bitcoin con tal pues bueno pues aunque sea muy nervioso y esté ahí diciendo ahí a ver si salimos ya del día de la marmota como dice nuestro amigo mil ángel no coño tranquilo relájate que si tú estás esperando que salir de un canal paralelo después de una subida tan brutal que me dicen mamá en el cola me dicen que bitcoin está bajista y le dice la madre que se lo van a mirar vale pues bueno después de algo tan grande hay movimientos laterales que son así y si sabemos encima en qué canal nos estamos moviendo pues hostis podemos ganar un poco de dinerito por el camino antes de que vuelva a salir disparado si lo que queremos que salga disparado pues mejor dedicarnos a otras cosas vale aprovechar los movimientos igual que fijaros igual que aquí hemos hecho arriba al medio arriba ahora mucho abajo al medio y podemos irnos abajo con lo cual la zona de 50.000 es una posibilidad tenemos que trabajar con todas las posibilidades que tenga el mercado y tener una estrategia para cada una de ellas entonces esta es una posibilidad por supuesto y además tenemos nuestro canal aquí como bajando que es el que estamos siguiendo ahora está lateralizando bastante eso mola porque sigue este toque en cualquier momento también puede romper hacia arriba pero no quiere no quiere es que está muy cerquita de tocarlo pero ha dicho no 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 quiero no quiero entonces es con lo que tenemos que intentar jugar nosotros tenemos para jugar en diario en cuatro horas en una hora en cada uno lo que le guste en tres en seis en doce no importa ahora si tenemos este canal paralelo que se que se confirma vale porque necesitamos otro toque aquí tenemos una cercanía un toque otro toque aquí tenemos un toque otro toque necesitaríamos otro toque abajo otro toque arriba sobre todo abajo vale es el más interesante para ver si tenemos una línea de mínimos en ese canal y habría también que ver un poco cómo está el tema de medias porque vamos a vamos a encender nuestras medias que las tenemos por aquí apagadas y vemos que hemos perdido la de más 20 vamos a por la de 100 bueno la de 100 es más o menos la que siempre nos suele estar salvando el culo podemos perderla un poquito más bueno ya lo hemos visto históricamente atrás podemos ir a tocarla y volver a subir o perderla un poco irnos a mitad de camino entre la de 100 y la de 200 que bueno la historia está en que si vamos a hacer acordaros hace no mucho es que ya no sabemos ya perdemos enseguida el norte vale que por cierto ahora ponemos otra cosa si hemos hecho un suelo y queríamos hacer dos solos cuando estábamos por aquí a ver si hacemos un doble suelo haga oa qué bien que divertido o aquí también venga venga que ya vamos a hacer dobles o pues aquí podemos ir a hacer lo mismo y hacer un doble suelo y luego tirarnos para arriba entonces tenemos que contar con esa posibilidad o también tenemos que contar con la posibilidad de que de aquí rebote y se venga arriba puede pasar porque puede pasar que el mercado está raro 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 porque el dólar ha hecho lo que ha hecho y están las bolsas hay un poquito diciendo me parece que tengo que bajar que les toca porque les toca no es algo no es algo nuevo es algo que ya venimos bastante tiempo diciendo pues si nos arrastran pues buscaremos ese punto y tendremos que tener el culo cubierto para encontrar este punto o tener liquidez suficiente que es otra de las cosas que aprendemos en miembros del canal verdad chicos a tener liquidez suficiente para que cuando llega esto pum hacer hacer nuestro trade o los que hacemos en una obra que por cierto tenemos una compra hecha por aquí que a ver si llega y si llega pues nos voy a decir cuál es nuestro objetivo eso es cosa es privado 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 vale entonces bueno vamos a ver vamos a ver si aquí hace 1 y 2 y se va para arriba sería la pera limonera lo importante claro no es solamente que no ha perdido este mínimo vale sino que no perdiera que todavía estamos muy prontito habría que ver mejor cuatro horas como cierra como cierra este tipo de vela le queda todavía esta hora y la siguiente entonces sería interesante que cerrarse más arriba donde está por donde está los detalles feo vale pero si cierra más arriba donde está pues puede estar bien ahora con estas caídas lo que tenemos que aprovechar también son los pares los pares que tenemos contra bitcoin civil con baja pues nuestros padres nos pueden ayudar a tener un impulso de primeras tenemos las rebajas bajan todos los arrastra todos pero en cuanto la cosa se calma pon para ella llevamos cuba de las de cuatro horas tres velas ya cerradas y la media vela por así decirlo de cuatro horas en rojo y bueno pero vamos a ver vamos a ver cómo cómo se desenvuelve de momento el volumen subiendo a medida que va bajando eso quiere decir que se va vendiendo están sacándole el dinero a la gente que no que tienen las manos blanditas entonces bueno eso ya es cuestión de cada uno soy mano blanda soy mano dura tenéis que por lo que decía de javier no con el tema de que harías con este porcentaje la cartera yo personalmente si tengo ese porcentaje y es para vivir para trading pues cuando subía 58 lo hubiera vendido de hecho hoy hemos hecho unas ventas en 58 que habíamos comprado aquí abajo al 53 500 era más baja tuvimos varias órdenes compramos calonado y luego hemos vendido escalonado hasta 58 nos ha faltado una pero bueno ahora mismo está incluso en beneficio sobre la media de esa entrada pero como hemos hecho otra compra por aquí pues ya estamos mejor así que bueno por eso depende de la estrategia de cada uno vale tienes que tener la clara si tú la tienes clara pues a lo mejor le pides un consejo a alguien es que quiero hacer esto pues a lo mejor ese alguien te puede contestar más claramente pero si no es complicado bien decimos que tenemos más está amazon bajando madre mía un 2% ahí lo básica es un token para ello que me están bajando bueno estamos encima del euro así que bien que sigan así de la equis con las líneas que marcamos ayer no hemos salido de ellas perfecto es el día de ayer el día de hoy no está marcado todavía esta mañana para que no cierre el mercado no lo ponen vale porque este es el total de todos así que bueno de momento no sabe está ciego no sabe lo que hemos hecho hoy que más tenemos por ahí vamos a ver h pero no en futuros lo vamos a ver en presentes contra bitcoin y contra bitcoin es qué bonito si mal contra el euro o contra el dólar vale la vela empieza a ser una estrella una estrella de la mañana una morning star que lo mismo hace el hubo y yo personalmente quiero verlo por aquí por tres mil pavitos tres mil euros más o menos a lo mejor no llega tanto vamos a ver un poquito en cuatro horas no pues sí por ahí andará por ahí andará en dólares bueno para asegurarnos la compra habría que ver un poco no pero pero sí podemos es que me ha dicho ya sé que es los satos y snakamoto se engañan pero tiene un comprado entonces podríamos tener punto 1 y por ejemplo por ejemplo yo pongo ejemplos y punto 2 cualquier caída aquí es una compra excelente zona de entre 3.115 y 3.174 euros estamos hablando de euros vale y ya en 3.000 pues ya ni os cuento por debajo de 3.000 toda esta franja es muy buena no la marca además está mecha al gusto de cada uno yo intentaré hacer alguna pesca por ahí lo digo es un regalo a la comunidad de buena fe y en dólares pues si lo vais a comprar en dólares tres cuerdas de lo mismo 3.850 a 3.750 aproximadamente ese rango de 100 dólares ahí es una muy buena compra incluso un poquito más arriba y no pasa nada en 3.850 pues por si acaso ya sabéis que hay veces que coge y hace como como en el cierre de futuros no en el gap hace así antes llegar hace hoy que más justo y se va para arriba pues cualquiera de esas compras en toda esa zona es es buena vale y por abajo yo no creo que de 3.579 3.600 no creo que que llegue más la sangre al río en cuanto a ese par contra bitcoin pues pues eso ahí está en cuatro horas que ha llegado arriba está haciéndose aquí su su rollete y si tenemos suerte y podemos comprarlo contra el par bitcoin en 0.72 más o menos podría estar podría estar bastante bien de lo que es toda esta zona podría estar bastante bien vamos a ver cómo cómo se comporta calcular la ema 20 incluso ahora nuestra línea nitro nos da quizás más claro la la zona vamos a marcar la vale vamos a hacer apuestas a ver cuál gana si mi línea nitro o la de más bueno para que esto va a ir subiendo un poquito a poquito entonces bueno habría que ver en qué punto puede llegar vale pero bueno más o menos vale eso ahora en la zona una zona completa más parís me habéis preguntado por dot no me olvido tengo aquí una chuleta o sea que no os penséis que yo todo lo digo de carrería bueno a ver todo lo que sueltos lo digo de carrería pero para acordarme de dot o para acordarme de cosas que me preguntáis pues por si no tengo que apuntar por si no vale dot dot me imagino bueno no sé si contra el bitcoin como no me ha especificado vamos a ver algo que me pasó dot tiqui 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 pues bueno rebajas trabajas en total tuvimos la de ayer la de cuatro horas anterior tremendo es importante podemos tener rebajas interesantes saber y aquí tenemos verde y es que vamos a depender mucho de bitcoin pero dot tiene vamos a ver en diario mejor porque si no nos podemos nos quedamos un mercado demasiado cerrado y no vemos él vale pues yo creo que ya lo tienes claro no es la línea que tengo marcada en dot que la voy a ajustar más o menos aquí aquí llegó justo tocó pues posiblemente venga y nos haga un apoyo en la zona de 61 624 yo sería donde compraría si no me esperaría que llegase a la línea porque va a llegar más como está el mercado estaba con mucho meneo y este canal que esté abierto aquí donde mínimos ascendentes vale aunque aquí tiene este máximo si éste se ha hecho máximo aquí después de este toque me extraña que la verdad que haya tocado con la mecha más siempre toca con mecha y cuerpo veis mecha y aquí hace otra mechón y los cuerpos aquí tocando no sé vamos a ver si si no se viene abajo el paje claro si ahora bitcoin empieza a bajar es posible que pueda coger un poquito de fuerza e irse para arriba pero vamos yo personalmente quiero comprar dos pero hasta que no toque mi línea no lo cumple a no ser que me haga un movimiento muy raro simplemente con que caiga un poquito aquí pues va a tocar y contra el dólar que está casi casi bueno sólo ha hecho hoy un movimiento muy guay contra bitcoin me ha gustado donde tengo yo aquí dot no puede ser últimamente me están pasando las cosas muy raras con las listas yo no sé si a vosotros pasa dos títeras vale está igual que no tiene lo que pasa es que bueno aquí ya no está anticipando esta vela cosa que no está haciendo contra el bitcoin pero bueno yo igualmente más o menos en la zona en la que estaba haciendo para diñas baja aquí sí que verá que contra el dólar hecho un techo pero bueno porque porque bitcoin también ha fastidiado y un poquillo el tema y el mercado pero bueno yo creo que todo lo que sea por la encima de la línea de 100 más o menos o rondando la puede ser puede ser buena además lo bueno que tiene que como la compras en mercado spot con aguantarla unos días enseguida va a meter un leñazo vamos que si tenemos una dos tres nos hará una cuarta más o menos por la zona de 30 dólares 31 dólares incluso si nos marcamos esta mecha un poquito por arriba un poquito por arriba de aunque baje un poco más no pasa nada 33 vale de 33 a 29 y medio te vale cualquier compra por debajo de esto ya no porque si perdemos esto ya puede indicar un canal descendente que aunque aunque fuera un canal descendente a la siguiente subida a ir a por la línea de tendencia lo podrías vender con menos beneficio de lo que esperas ya pero ante cualquier vuelco de mercado de transformar lo bueno que tiene el mercado de spot es que tú aguantas tus monedas y un proyecto como dot no te va a dejar vendir son las ventajas link link se está poniendo interesante link me gusta y tiene una zona cuanto baja de ella sube y es una muy buena subida esta parte subida que parece que es pequeñita pero es de un 27% que no está nada mal para ser en tres o cuatro días entonces eso es lo que yo espero que haga una de éstas en el momento que haga una de éstas compro que se me va más abajo tengo otra zona de compra histérica o histórica vale me apoya apoyo 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 zona de apoyo zona de apoyo y si baja incluso más pues otra compra que más da es que una cuestión de tiempo nada más estamos en mercado alcista y tenemos nuestra zona de compra o sea muy clara con marcada aquí porque aquí fue una vino y cerró ahí pues hay toda esa zona compra es lo que yo voy a hacer vamos regalo para la comunidad que más tenemos por aquí a ver qué tengo apuntado no tengo punto nada más no ya os he dicho los niveles de terium se ha hecho un poquito de bitcoin también pues yo creo que ya está poca cosa más tener cuidado estar estar muy atentos vamos a ir echándole un ojo a varias al coins que se están poniendo bastante bastante interesante pero no quiere decir nada mientras no las vea interesantes de todo algún regalito soltaré por ahí bueno así que ya no os digo nada más ya tenemos link vamos a ver vamos a terminar con con nuestro jefe el señor bitcoin para ver cómo va 54 vale perfecto ya todas las triangulaciones todo esto es al carajo ya todo completamente perdido así que a por una nueva aventura ya estamos por debajo lo que decía vale estamos por debajo de esta zona que quiere decir que nos vamos a esta como mínimo si cerramos tenemos un cierre por debajo de esta zona ya nos vamos a la zona de 52 8 más o menos 52 y medio incluso podríamos bajar a un poquito más vale vamos a ver que tenemos esta mechita que tenemos y fue zona de resistencia pues más o menos en la zona de 51 222 es donde podemos esperar el final de la cuenta atrás en una hora que nos está diciendo y se va desgastando vale se va desgastando pero bueno a ver si tenemos suerte y podemos comprar pero bueno lo interesante sería no tener un cierre por debajo de la zona de 53 400 para no irnos muy demasiado al carajo vale más que nada no no por nada porque serían muchas oportunidades de compra pero se nos puede hacer un poquito pesado pero vamos a ver cómo reaccionamos a ver cómo reacciona esta noche todos a una como en foto de una y ya sabes si es así si vas a vender avisa avísanos y así no nos pasan estas cosas así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe